Si no estás cansada, podríamos... ¿Regresaste? Creo que te desperté. No. Solo cerré un rato los ojos. Estaba despierta. Te ves muy cansada. Pensé en que viéramos una película juntos. ¿Te gustaría? Sí, claro. Pero esta vez yo elegiré. Será una de terror. ¿Una película de terror? Pero... Si no quieres, veamos otra cosa. Solo quiero que te distraigas un poco. ¿Pero te da mucho miedo? No. Claro que no. Además, tú estarás conmigo. No. 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 Esos monstruos me darán pesadillas y tampoco podré escapar. No. No. Yo te ayudaré a escapar. Si es por ti, no hay monstruo en este mundo que no acabe. ¿Acaso no he peleado así por ti siempre? No. No. Before... Gracias por ver el video